Les juro que a veces no me la creo De todo lo que ya pude lograr Hoy tengo más de lo que imaginaba Y ver pa' atrás me da felicidad Quien me conoce sabe que fue duro El tiempo vino y me recompensó Y claro que pa' que esto pasara Mi alma muy seguido hablaba con Dios Y por si acaso un día no estoy Yo de esta vida riéndome me iré Llevo lo que quise y en las cicatrices Yo cada momento bien lo disfruté Y por si acaso un día no estoy Verás lo que hice y lo que desequé Un corazón bueno y eso del dinero Mucho, poco, nada, nada llevaré Consíguete un trabajo que sí dejé Mientras yo no dejaba de soñar La vida es un pa' arriba y un pa' abajo No creo que no me vaya a tocar Quien me dejó por ser un pobre diablo Quiere volver y lo jura por Dios Los amigos siguen siendo los mismos Y mis negocios y mis negocios Eso es otro show Una palabra que nunca se rompe Un dicho que me da seguridad Lo que es pa' uno ya viene pa' uno Porque también es malo avariciar Y por si acaso un día no estoy Yo de esta vida riéndome me iré Llevo lo que quise y en las cicatrices Yo cada momento bien lo disfruté Y por si acaso un día no estoy Verás lo que hice y lo que desequé Un corazón bueno y eso del dinero Mucho, poco, nada, nada llevaré Y si se pudo, marino ¡Ajá!